... Son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Javier Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. ¿Qué tal por Zaragoza? ¿Cómo va el patio? Bueno, te voy a contar de qué se trata el asunto. Javier Hernández es un comentarista del programa Marcador. Uno de los profesores que Edu García utiliza para buscar la reflexión. Suele ver el fútbol bastante bien acerca de los partidos del Zaragoza, cuando el equipo aragonés juega en la Romareda. Javier Hernández es un zaragozano. Es un periodista que un día decidió hacer deporte con su discapacidad, deporte para ser paralímpico y participar en los Juegos Olímpicos. Y eso, aparte de conseguir otras cosas, también lo consiguió. Y hoy veo un reportaje en las páginas 26 y 27 de Marca, donde Sonia Gaudioso hace referencia a la charla que Javier Hernández pronunció ante los jugadores del Real Zaragoza, tal y como ha hecho Enamed y Jamed, el nadador paralímpico gran canario con la Unión Deportiva de Las Palmas, o como ha hecho Xavi Torres, por ejemplo, también nadador paralímpico con el Mallorca, y como hizo Javier Hernández, que tiene 33 años, aunque aparenta menos, tiene más cara de más jovencico, ¿verdad?, pues ha hecho con el Real Zaragoza. Y esa charla provocó un ejercicio de motivación suficiente como para que el Zaragoza le agradeciera en la persona de Manolo Jiménez, pues eso, no solo la amistad, sino el haber motivado a sus jugadores para ganar al Mallorca por 3-2. ¿Es así o no, Javier? Sí, tampoco, perdón, que se ha cortado antes. No te preocupes, eso no es culpa nuestra. Vamos, ni tuya ni mía, ya sabes que es el teléfono. Yo te prometo que en mí me parpadeamos. La tecnología tiene esos peajes, los adelantos tienen eso. Por eso, bueno, sí, es así, es así, aunque tuve la inmensa fortuna de parecer muchísimo más, porque, bueno, pues el líder del partido le quedó al prélego de una manera fantástica, ¿no?, le parece que incluso mejorarlo, o si a mí me hubiesen dicho al término de esa conferencia tienes un folio en blanco y cuenta que no te gusta ver lo que fuese el partido para que le quede así lo mejor posible, pues sería como sucedió. El Salazar se levantó dos veces, primero hubo un gol inicial, luego hubo un gol que parecía el que cerrara el partido y con ello las opciones de la salvación, pero, bueno, yo creo que no hay que ser ventajista y que no hay que aprovecharse de las circunstancias cuando son positivas, ¿no? La charla fue una gota, una inmensidad dentro de lo que es ganar un partido, y un partido se gana por los 90 minutos de juego y por toda la semana de entrenamientos, y ahí yo hablé con ellos dentro de 25 minutos, pero ellos escucharon. ¿Cuándo fue la charla? Fue el sábado por la mañana. O sea, el día antes. No, no, el mismo día del partido. Claro, el partido se jugó el sábado, sí señor, es verdad. Exacto. Fue previo al entrenamiento que hacía el matinal a la puerta cerrada y el mismo día del partido. Bueno, ¿y cómo empezaste? ¿Qué te presentó Manolo Jiménez? Sí, bueno, me presenté, los jugadores no lo sabían, sabían que me iban a una charla, pero no sabían exactamente de qué era. Muchos ya no me conocen, porque aunque comenté partidos con vosotros desde hace dos años, el día a día no lo sigo, ¿no? No voy a la ciudad deportiva y no tengo contacto con la gente. Sí que hay jugadores que todavía coincidimos, ¿no? Movilla, Paredes, el propio cuartero que era ese director deportivo. Y bueno, pues sobre todo les presenté un poco mi historia, que quiero ser un cierto espejo para quien le pueda inspirar. Porque más allá de lo que nos diferencia a primera vista y lo que nos puede separar en lo físico, al final hay muchísimas más cosas que nos unen. Todas las cosas que he ido haciendo y que hago no las he hecho porque al nacer sin brazos te ven superpoderes, sino porque he tratado de centrarme siempre en lo que tengo y no es lo que me falta, ¿no? No tengo brazos, ¿qué tengo? Bueno, pues tengo pies, tengo una serie de cosas. Y a base de exigirme y de confiar en mí y de dejar que solo sea la realidad la que me demuestre si soy capaz de hacer algo o no, y no lo que los demás piensen o crean, pues he llegado a hacer una serie de cosas, de acumular una serie de experiencias que seguro que al nacer casi una vez las podía esperar. Y fuiste diciéndole cuál era la experiencia, cuál es tu camino y cómo tienes que ir superando los obstáculos que te ha puesto la vida por delante, ¿no? Y el tomar decisiones y el luchar por ellas, vaya. Exactamente, le dije que la vida es remontar, que tú puedes... La vida es remontar, me quedo con esto, vamos a ver, la vida es remontar. Es así, es verdad, en mi caso fue remontar desde el inicio, pero en el caso de cualquiera puede ser al principio, al final o en el mientras tanto. Y tú puedes ser colista, como le sucedió al equipo o como era el fara defensa de por la mañana. Y puedes terminar siéndolo, porque alguien tiene que ser. Pero lo que no puedes permitirte nunca es permitirte serlo o rendirte antes de que sea inevitable. Yo no sé si se puede decir como colista, ¿no? O si esto fuera la serie italiana, que ahí se procura bastante con una sanción administrativa de menos 10 puntos. Pero bueno, a base de jugar cada día como si fuese el primero y el último y de esforzarme y de exigirme, pues me atrevo que ahora esté mucho menos jugando competición europea, pero bueno, voy chafando el descenso, ¿no? Yo creo que, bueno, estoy leyendo la información que firma Sonia Gaudioso, que obviamente escucha Radio Marca y te tiene que escuchar en todos los partidos que disputa la Romareda, pues dejar tus opiniones del partido del Zaragoza, de los partidos del Zaragoza y del equipo adversario, para ser, aunque ya has estado aquí en estos estudios y por contarlo otra vez, ya sé que no es, pero tú naciste sin brazos, con una pierna más corta que otra y una discapacidad del 90%. Como tú dices, nací colista, pero no con cero puntos, sino con una sanción de menos 15. Y sin embargo, ahora no estoy, como acabas de decir, ni mucho menos en Champions, pero pienso que he salido del descenso. Esa es la mentalidad. Hombre, yo creo que sí podemos convenir en que sin modestias, yo creo que estás en Champions. Yo creo que estás en Champions. Y fíjate si eres un ejemplo, y sois un ejemplo, que la Unión Deportiva Las Palmas tira de Named, el Mallorca de Xavi Torres y el Zaragoza tira de ti. Bueno, en primer lugar... Como ejercicio de remontada. A mí, Paco, me da un poco de apuro formar parte de esa lista, porque Named y Xavi han ganado lo que casi nadie ha ganado, y lo que yo no voy a ganar nunca en el Deportivo, no podemos compararnos en ningún momento. Y luego, yo tampoco creo que esto sea de una pócima mágica, y supongo que tanto Xavi como Named coincidirán conmigo. Bueno, la charla hubiera estado igual de mal o de bien, y el Zaragoza puede haber perdido, empatado o ganado. Al final el resultado es un poco un tiro al aire, y si el partido se dio, se puede dar cuenta uno. Yo lo que creo es que el equipo, fundamentalmente por mérito suyo y por mérito de la conferencia, que insisto que fue una agota en todo el proceso que lleva el equipo, compitió. Y creyó en sí mismo, en que el Mallorca ha dado el pelo primero, y aunque todos los fantasmas y todas las inquietudes le podían haber venido encima, peleó cada galón, peleó cada contacto, cada choque, y creyó en su futuro, creyó en su destino. Y cuando tú compites, el verbo competir, que normalmente se le atribuye cierto carácter negativo, es fundamental en la vida, pero competir contra ti mismo. Muy bien, ahora sí. Claro, tratar de ser cada día mejor y hacer mejor las cosas de lo que hiciste ayer. Luego ya, si eso por consecuencia y por extensión te lleva a ganar un partido, a tener un mejor o peor vida profesional, personal, bueno, pues eso ya, cuando te comparas con los demás, no está en tu mano. Lo que está en tu mano es competir contra ti mismo, buscar tu 100% y exigirte al máximo. Y eso es lo que hizo el equipo, y al final yo me alegro más que nadie, pero no por la charla, me alegro por ellos, porque puedo intuir lo que venían sufriendo estas últimas 15 semanas, que es lo que llevaban sin ganar. Durante tus 25 minutos de charla con ellos, ellos te hicieron alguna pregunta, se callaron, te aplaudieron al final, ¿alguno te dijo algo? Bueno, las cosas del estudio se quedan en el estudio, ¿no? ¿Qué se dice? No, bueno, fue una charla sobre todo unidireccional, porque es lo que querían desde el club, querían que yo les remarcase con el material que tengo, un modelo de conferencia, lo que es aceptar tu realidad y a partir de ella querer mejorar y querer ir hacia adelante, y al final sí que hubo una interacción y una respuesta en retorno por parte de ellos, porque yo creo que era necesario ese compromiso, ¿no? Al final tú eres, como se dice, dueño de tu silencio y no escribes tus palabras, si tú te comprometes a que vas a ir para adelante y lo vas a intentar, tienes que estar a la altura de lo que has dicho. Bueno, pues yo me quedo con esa frase, para recordarla, nos viene bien recordar la frase y tenerlas ahí y hacer recordatorios cada día, la vida es remontar. Bueno, y de remontadas estamos hablando, Javier, se está hablando de remontada en el Real Madrid y se está hablando de lo propio, de lo mismo en el FC Barcelona. ¿Qué les recomiendas tú, por ejemplo, a los jugadores del Real Madrid, a la afición del Real Madrid y a los jugadores del Barcelona y a la afición del Barcelona para mañana y para pasado, respectivamente? Bueno, yo les recomiendo que me quieran meter el último gol, el primero, y que se vayan ilusionando y vayan creyendo en cada episodio de la remontada. Bueno, yo por edad recuerdo vagamente los años 80, que es cuando el Madrid coleccionó todas estas remontadas en el Bernabéu, pero imagino que querrían meter el primer gol antes que el segundo y el segundo antes que el tercero. Y aunque pase el tiempo y no se consiga el primero, hay que seguir creyendo, hay que seguir empujando, y hay que jugarlo hasta el final. Tienes que querer remontar desde el primer minuto, pero querer remontar los 90 minutos, no abandonarte ni tener momentos de desconexión. Y si terminas creyendo, no vas a estar más cerca de conseguir lo que no. Esto es lo que te he comentado antes, Paco, no hay garantías de nada. Yo hay muchísimas cosas, no sé si decirte la mayoría o no, pero muchísimas que he intentado y que no he conseguido. Pero hay muy pocas que no he intentado, porque lo que siempre he querido es que sea la realidad la que me demuestre si puedo o no. Parece imposible que tanto el Madrid como el Barcelona tiene la final de Wembley. Bueno, a mí me pareció imposible escribir en un teclado con los pies cuando empecé la carrera. No sabía. Y a los cuatro años estaba trabajando en un periódico. Y hace tres años he escrito un libro. Entonces, mi primer día estaba buscando las teclas en el teclado, y ahora tengo 250 pulsaciones por minuto. Bueno, al quinto gol a las 250 pulsaciones por minuto llegaremos durante esos 90 minutos. Pero para eso hay que empezar el partido y hay que empezar creyendo que vas a peor y que lo vas a conseguir. Gracias. 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 Gracias.